¿Qué es el flash informativo de Notic 5 por Canal 5? Este es un flash informativo de Notic 5 por Canal 5, un gusto reencontrarnos. Bueno, saben ustedes que en San José se está trabajando muchísimo también con el tema del coronavirus. Y en este caso, la Oficina de Trabajo y Producción está haciendo con costureras voluntarias, bueno, están confeccionando en este caso barbijos o tapabocas, como le llaman ahora. Realmente han hecho una muy buena producción, en primera instancia están colaborando con estos tapabocas o barbijos con los empleados y obreros municipales, aquellos que están cubriendo los puestos de acceso y los que tienen que trabajar para garantizar los servicios básicos, también para los bomberos voluntarios y para la policía. Pero no se descarta que dentro de poco también puedan tener estos barbijos o tapabocas para aquellos que lo necesiten y que no lo puedan comprar o que simplemente no lo consigan en el mercado. Estuvimos hablando de este tema con Natalia Foloñel, coordinadora de la Oficina de Trabajo y Producción. Pero también hablamos de la buena voluntad de una cervecería artesanal, en este caso, un hombre que tiene cerveza artesanal, que fabrica, que produce cerveza artesanal y que está donando alcohol al 70%, alcohol etílico, para que se puedan también desinfectar, para que se pueda trabajar, para que se pueda rebajar con el 30% de agua, para usarlo también como elemento desinfectante. Y esto realmente es muy, pero muy importante, porque se suma a la cadena solidaria esta gente de la cervecería para, bueno, de alguna manera también aportar su granito de arena para la lucha contra el coronavirus. Y por último, hablábamos con Natalia Foloñel de lo que tiene que ver con la entrega de semillas. La gente de la Oficina de Trabajo y Producción se trasladó hasta Concordia para tener las semillas estivales para la huerta familiar. Así que seguramente en la semana que viene ya también van a estar repartiendo semillas para que todos aquellos que tienen la huerta familiar puedan tener acceso precisamente a estas semillas, las puedan plantar y puedan tener verduras de su propia quinta. Realmente un muy buen trabajo que está haciendo la Oficina de Trabajo y Producción. Estamos en contacto telefónico con Natalia Foloñel y esto es lo que nos dice. Bien, estamos en comunicación telefónica con Natalia Foloñel. Bueno, es mucho lo que se ha hecho allí en Trabajo y Producción, especialmente con este tema del virus, del coronavirus. Han repartido alcohol en gel, están trabajando con barbijos. En fin, Natalia, buenos días. ¿Me podés contar un poquito de la actividad, por favor? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Mira, desde la Coordinación de Trabajo y Producción lo que estamos haciendo es brindar soporte principalmente a la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Ellos son los que están afrontando acá el mayor desafío, digamos, y brindando mayor servicio a la comunidad. Nosotros colaboramos en lo que sería la asistencia desde el punto de vista de los suministros de barbijos que se necesitan, barbijos o tapabocas, como se le está diciendo ahora, que se necesitan para las tareas que se realizan a diario en las diferentes dependencias municipales y en las diferentes salitas de salud y al hospital de la ciudad. Y también trabajamos apoyando a una fábrica local de cerveza que dispuso todo lo que sería su parte productiva para la fabricación de alcohol etílico. Esperamos ya tener hoy por la tarde lo que serían los bidones de alcohol etílico que vamos a adquisitar y poder distribuir. Así que con eso muy contentos, contando con el rendimiento del equipo solidario que tenemos, de SJ Costura Solidaria, para la confección de los barbijos y también esta tarea en vinculación que se hizo de lo que sería la parte estatal y el privado para poder producir alcohol. Muy bien. Natalia, ¿qué cantidad de barbijos han hecho? Yo creo que ha sido una muy buena producción, a pesar de que la gran mayoría de la gente que trabaja en esto, bueno, no es gente que está acostumbrada, es decir, esto no es industrial sino casero, ¿no? Sí. Mirá, hasta ahora tenemos 900 barbijos y ya hoy, en estos días vamos a estar sacando unos 30 kits más y por cada kit nosotros sacamos un promedio de 40 barbijos, o sea que con estos 30 kits estaríamos sacando alrededor de 1.200 barbijos más en estos días. Lo importante sí de este grupo de Costura Solidaria que nosotros tenemos y lo que más valoramos es que, por un lado estamos, bueno, suministrando los barbijos que son esenciales en esta tarea de protección y para poder realizar algunos trabajos esenciales manteniendo seguros a los ciudadanos. Y, por otro lado, lo que hacemos es vincular a muchas personas que están cumpliendo en sus casas con la cuarentena, es decir, con el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo están cumpliendo en sus casas y a veces es muy difícil quedarse y no tener alguna tarea, entonces nos involucramos en esta tarea solidaria, nosotros llevamos a domicilio el kit y después pasamos a buscar los barbijos, entonces la gente permanece en sus hogares cociendo, nos vinculamos de manera digital, nos mantenemos motivados y, bueno, trabajando para una causa solidaria. Sí, es alcohol etílico al 70%, que es el alcohol etílico que nos sirve para desinfectar, para limpiarnos las manos, para preparar la solución que es con agua, desinfectar manos o superficies, para eso es lo que nos sirve, no es un alcohol que sirve para consumo, sino para desinfectar. Bien. Natalia, ¿qué otra actividad están haciendo? Los otros días estábamos enterados de la tarjeta regalo. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Funciona, no funciona? ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, funciona, ya la verdad que estamos contentos porque, mirá, el primer día que nosotros sacamos, publicamos este programa, ya una de las participantes pudo hacer una venta. Te comento de qué se trata un poquito esto. Esto se trata de generar una vinculación entre los comercios o también arcefanos y manualistas que forman parte de la feria municipal, que no tienen instancias de comercialización ahora, o aquellos locales que no pueden abrir sus puertas porque no están exentos de este decreto, entonces tienen que permanecer cerrados. Pero, ¿no tienen ingresos? Los siguen teniendo todos sus egresos. Entonces, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el alquiler en muchos casos, tienen que pagar monotributos, tienen muchos costos que seguir afrontando. O sea, eso no se reduce, pero sí sus ingresos, que son ceros. Entonces, lo que queremos hacer con esto es concientizar a la población, más que nada. Decirle a aquellas personas, clientes, sanjosesinos, ciudadanos, que tienen un comercio al cual le compraban habitualmente y que ahora está cerrado, que no le pueden comprar, aquellas personas que siguen cobrando todavía su sueldo, que tienen un ingreso que no se va a ver tan afectado, entonces que continúen haciendo sus consumos. Que se contacten con esta tienda, que se contacten con una pastelería de esa persona que hace tortas por ahí o que decora fiestas y que le compren todavía. No van a poder obtener ni el producto ni el servicio hasta que se levante la cuarentena, pero sí le pueden hacer llegar su dinero. Funciona casi como sacar a cuenta, pero al revés. Muchas veces vamos a un comercio y no tenemos la plata, entonces nos dan la ropa y sacamos a cuenta. Después vamos a fin de mes y le pagamos. Esto funciona al revés. Yo le estoy dando plata al comercio y no me estoy llevando nada, pero ayudo con ese comercio, me quedo con el ticket, el comprobante de pago, y cuando se levante la cuarentena yo puedo acercarme a ese comercio a obtener ese producto o ese servicio. Bien, porque había mucha gente que decía, bueno, pero si no me llevo el producto, ¿cómo voy a pagar? Es decir, que la gente no entendía muy bien cómo era el sistema de funcionamiento, Natalia. Funciona de esa manera. Es una forma de ser solidario, porque la triste realidad es que con estas medidas de aislamiento muchos comercios están sufriendo. Nosotros hicimos un relevamiento en el cual participaron alrededor de 80 comercios y la gran mayoría dice que si esto continúa así ellos no pueden pasar más de un mes. Es decir, que sin tener ingresos no sobreviven a abril. O sea que cuando se levante la cuarentena, aquella tienda que a mí me gusta visitar, me gusta ver la vidriera, me gusta comprar, es probable que no esté más que ese comercio tenga que cerrar sus puertas. Entonces nosotros estamos trabajando argamente buscando formas de poder generar los ingresos y de que todavía tenga alguna entrada de dinero para poder hacer frente a sus gastos. Y cuando se levante la cuarentena, que la persona pueda adquirir su producto o su servicio. Estos comercios que participan del programa, nosotros charlamos con ellos, les hablamos de la importancia de tener las redes sociales actualizadas, de en la medida de lo posible poder pasarles fotos de los productos, tener un excelente trato para con el cliente que nos ayuda en estos momentos difíciles. Es decir, aquella persona que hace una compra ahora, que tiene esa tarjeta de regalo, que me compró por adelantado, por así decirlo, me pagó por adelantado, entonces yo le tengo que poder brindar un excelente servicio cuando se levante la cuarentena. Entonces esa plata tiene que valer más, por así decirlo, que el efectivo que va a circular cuando la cuarentena se haya levantado. Así que es por eso que muchos comercios van a ofrecer descuentos. Aquellos que compren ahora de esta manera, cuando puedan ir a canjear esa tarjeta de regalo, van a poder obtener mejores precios. Muy bien. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación con Canal 5. Muchísimas gracias a ustedes y les quiero también aprovechar esta oportunidad para recordar a la gente de que las semillas del INTA, del Pro Huerta, van a estar disponibles a partir de la semana que viene. Esta fue una gran tarea de gestión con el INTA. Logramos poder ir hasta Concordia a retirar estos bolsones de semillas y los vamos a estar retirando y armando la semana que viene. Así que, bueno, a todos los interesados se tienen que anotar, mandarnos un WhatsApp al número de trabajo y producción, que es 3447-4383-55. Nos avisan que quieren retirar estas semillas, les vamos a mandar un formulario que tienen que completar y luego les vamos a estar informando cómo vamos a hacer la entrega. Que, bueno, tenemos que ir buscando formas, digamos, para hacer las entregas y respetar la cuarentena. Este fue un flash informativo de Noti 5 por Canal 5.